¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Pedazo de vídeo el que hoy os traigo, porque como estáis viendo, hoy vamos a analizar y comparar los cuatro modelos de Hunter Pro que actualmente se pueden encontrar en el catálogo de Victorinox. Sabéis que este modelo, el Hunter Pro, está muy de moda desde la salida de esta Hunter Pro Alox hace algunas semanas. De hecho, sabéis que le hice una review, para toda la gente que no la haya visto, por ahí arriba os la estaré dejando, y hoy toca, como bien digo, comparar los cuatro modelos. ¿Por qué? Porque, aunque parezcan que son prácticamente iguales, cada uno tiene su miguita, por así decirlo, ¿no? Antes de pasar con el vídeo, quiero explicaros algo muy importante y que la gente no tiene clara. Y es que el modelo Hunter Pro fue diseñado especialmente para los cazadores estadounidenses, ya que demandaban a Victorinox un cuchillo que se adaptase a sus necesidades y que no requiriera más herramientas que su hoja principal. Por todo esto, Victorinox lanzó al mercado en mayo del 2013, recordad que ya han pasado más de cinco años, la primera Hunter Pro en cachas negras de doble componente. ¿Vale? Así que cuando digáis, pero Victorinox, ¿por qué sacó esta navaja si no tiene nada que ver con las normales? ¿Es otro diseño? Bueno, pues principalmente fue para los cazadores de Estados Unidos. Así que, dicho esto, vamos con la intro. Bueno chicos, pues comenzamos este repaso al modelo Hunter Pro, como no, con la pionera, la Hunter Pro Black, que salió a la venta allá por mayo de 2013. Vamos a sacarlo de la caja, y antes de seguir, quiero recordaros que todos los modelos de Hunter Pro, a excepción del último, de la Hunter Pro Alox, las podéis encontrar en dos formatos. El que más me gusta a mí es este, el que viene en esta caja de cartón y que además trae funda. El otro formato sería en blister, vendría la navaja solamente metida dentro de un plástico. Es verdad que es un poquito más barata esa edición, pero ¿qué queréis que os diga? La funda merece muchísimo la pena. Así que, totalmente recomendable este tipo de ediciones, ¿vale? Vamos a sacarlo de la caja, también de la funda, que sabéis que me vuelve loco, y ver esta Hunter Pro Black. Bueno, aquí la tenéis chicos. La verdad es que creó muchísima controversia, porque como ya os dije, bueno, pues la gente no estaba acostumbrada a este tipo de diseño y decía que en nada se parecía a las Victorinox. Bueno, por un lado pedimos a Victorinox que evolucione y por otro lado protestamos. Esto es lo de siempre. Vamos a abrirlas, sabéis que trae apertura a una mano, One Hand, ¿vale? Ahí la tenéis. Y la verdad es que, ¿por qué no comentarlo? Sabéis que al principio, las primeras piezas que salieron, pues la gente reportó que tenían un problema. Y es que tenían muchísima holgura, chicos, entre la hoja y las cachas. Tú hacías así, ¿vale? Y se movía una barbaridad porque yo he visto varias y es verdad que pasaba. Bueno, la gente protestó y obviamente Victorinox al poco tiempo corregió ese defecto que la verdad es que hizo que, yo creo, que se vendiesen muy pocas al principio, ¿eh? Porque obviamente la gente reportaba eso que para todo el mundo decía que era un gran fallo. Tanto esta Hunter Pro Negra como la Hunter Pro Naranja están fabricadas en cachas de doble componente o vulgarmente llamado Nylon, aunque su nombre técnico sería Poliamidas. Tanto esta que estáis viendo como la naranja que ahora os voy a enseñar tenía un peso aproximado de 162 gramos. Tenía una longitud total de 22,5, una longitud de hoja de 100 milímetros y una longitud cerrada de solamente 130 milímetros. Un año más tarde, concretamente en agosto de 2014, Victorinox nos sorprendía con la que ha sido la Hunter Pro más vendida hasta el momento. Ojo, al menos hasta llegar la Hunter Pro a Logs. Y es esta. Además, todo ello simplemente, chicos, por el color. Ya que muchísima gente empezó a comprar la Hunter Pro o empezó a gustarle, por así decirlo, por el color de sus cachas. Y es que este naranja, vamos, nos ha dado la vida. Me parece un naranja súper bonito y que obviamente la recomiendo mucho más esta que la Black porque en el monte se ve mucho mejor si se nos cae. Vale, ¿es verdad que si se nos cae entre las hojas en otoño con esos naranjas y marrones de hojas se vería peor? Vale, sí. Pero lo normal es que, por así decirlo, el monte, el bosque tenga tonos verdes y negros. Así que esta Hunter Pro naranja se vería muchísimo más que la negra. Por otro lado, ¿qué queréis que os diga? Una navaja negra pues no llama mucho la atención y esta naranja hace que sea, pues, muchísimo más llamativa y, por qué no decirlo, más bonita. Tiene las mismas características, las mismas y las mismas medidas que la Hunter Pro negra que acabáis de ver. Por eso, vamos a hablar de algo que no hemos mencionado y es el sistema de bloqueo. En este caso, tiene un sistema de bloqueo llamado Back Lock, que hace que sea uno de los sistemas más seguros del mundo de la cuchillería. Consiste, llamémosle, en un gancho que bloquea y desbloquea la hoja de esta manera, chicos. Entonces, sería aquí, le das aquí, como veis, tiene un gancho interior que desbloquea la hoja y de esta manera podríamos cerrarla. La volvemos a abrir a una mano, ya sabéis, y otra vez presionamos en esta pletina de aquí, ¿vale? Y de esta manera podríamos cerrar con mucha seguridad nuestra Hunter Pro Orange. En septiembre del 2015, Victorinox nos volvía a sorprender sacando a la venta el modelo Hunter Pro Boot. La verdad es que causó bastante expectación e hizo también que muchos de los coleccionistas y seguidores de la marca que hasta el momento no habían adquirido una Hunter Pro se replanteasen su compra. Y todo esto por estas cachas en madera de nogal que Victorinox le puso a la nueva Hunter Pro. Fijaros qué bonita y preciosa es. O sea, hasta que salió a la venta la Hunter Pro Alox, para mí, la más bonita de las tres. Y es que estas cachas en madera de nogal la hace mucho más elegante, mucho más robusta y, ¿por qué no decirlo? Le da un toque muy artesanal. Además, ya sabéis que las cachas en madera tienen una particularidad y es que no hay dos navajas iguales por cuenta de la beta. Sabéis que cada árbol tiene una beta diferente y, a pesar de ser el mismo árbol, ¿vale? En este caso nogal, no hay dos pedazos de madera, por así decirlo, iguales. Así que esta Hunter Pro que yo tengo aquí, seguro, seguro, seguro que va a ser distinta a las que vosotros compréis o tengáis en casa. En cuanto a dimensiones y peso, es prácticamente igual que los dos modelos que acabáis de ver. Por eso, vamos a hablar de su herramienta principal y es, cómo no, de la hoja. En este caso, esta hoja se llama estilo Drop Point. Su característica principal es su curva convexa, que garantiza una gran fortaleza y robustez. Gracias a ello, esta Hunter Pro se convierte en la compañera perfecta para realizar limpios y profundos cortes en todo tipo de pieles. Y eso la hace que sea perfecta para la caza mayor. La dureza del acero es de 56 HRC. Como estáis viendo, tiene un tipo de vaciado recto, es de filo liso y tiene un color de hoja satinado. Y llegamos al presente, concretamente a noviembre de 2018, donde Victorinoz no solo saca a la venta el modelo más esperado de la serie Hunter Pro, sino el modelo más esperado de toda su historia. Os hablo, como estáis viendo, de la Hunter Pro Alox, que aunque ya hice un vídeo hace semanas sobre ella, hoy vamos a compararla un poquito más con sus antecesoras. Vamos a sacarla de la caja, ahí tenéis el paracord dentro, y vamos a volver a poner sobre nuestra mano esta preciosidad de Hunter Pro Alox. Como ya os comenté, la diferencia en cuanto a dimensiones o peso, con las anteriores, obviamente está en lo pesada que es, ya que pesa aproximadamente unos 24 gramos más que las antecesoras. Pero lo que perdemos en el peso, chicos, lo ganamos en cuanto a altura o grosor, ya que esta es 4 milímetros más finita que las otras, ¿vale? Así que yo prefiero más que pese un poquito más, pero que sea más finita. Claro, el punto fuerte de esta Alox, como no, son sus cachas, precisamente, en Alox. Y es que la empuñadura de esta Hunter Pro está fabricada en aluminio. Este material que introdujo Víctor Inors hace ya varias décadas en su catálogo se ha hecho muy popular gracias a la fusión de dos factores muy importantes, la estética y la funcionabilidad. Recordemos que, aparte de eso, estas cachas llevan una capa de óxido que las protege de la corrosión. Otro punto importante y que la hace diferente al resto de sus compañeras está en la parte de atrás. Hablamos, claro, está del clip, que la hace mucho más portable que el resto de Hunter Pro. Y como puntito final, podemos mencionar también, como no, esta argolla que hace que sea un poquito más personalizable, esta Hunter Pro, y además la hace un puntito más segura, ya que la podemos amarrar con un cordino o con un paracor a cualquier sitio. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ahora os toca elegir a vosotros qué modelo de Hunter Pro se adapta a vuestros gustos y necesidades. En mi caso, os diría que para salidas a la naturaleza, os recomiendo cualquiera de los modelos en cachas de nylon. Si sois de los que os gusta lo clásico y lo elegante, me tiraría de cabeza por la boot. Y si la queréis para uso diario y llevarla siempre a mano gracias a su clip, la nueva LOX. Recordaros también, como siempre, que todos los modelos que acabáis de ver, podéis adquirirlos en las webs de nuestros colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de nuestros amigos de Cuchillería Gómez de Pamplona. Recordad también que hacen envíos a todo el mundo. Si sois de México, pasaros por la web de La Navajería, que además, estos días, tiene una nueva promoción. Podéis pagar vuestras compras hasta en 6 meses sin intereses, así que no tenéis excusa para haceros con esa VIC que tanto deseáis. Nada más, recordad que podéis apoyar el vídeo con un me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en VIC Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!